Diversas opiniones se han generado luego de que un grupo de ciudadanos y activistas pidieran la renuncia del presidente Danilo Medina bajo el alegato de que llegó al poder con una campaña financiada con fondos provenientes de los sobornos pagados por Odebrecht. Ciudadanos opinan al respecto. Si una investigación está al traste con esto, porque en otros países hay vicepresidentes que lo han sometido por ello. Si presenta las pruebas necesarias, pues yo entiendo que sí, que debe ser prudente someter al presidente de la República siempre y cuando existan las pruebas pertinentes. Es una locura, es una locura, porque cómo pueden decir que el gobierno es ilegal cuando fueron unas elecciones claras, cuando aquí no se ha utilizado compra de votos y esas cosas. Todos los partidos políticos, ahí no me vengan, si no pregunten, aquí el Pum sacó 11.000 votos, 10.000 y pico de votos, oiga el Pum. Mira, no podemos romper el orden constitucional del país, porque sería un caos. No podemos caer en un vacío antijurídico. Creo que hay que preparar a la oposición, a grupos de ciudadanos, partidos políticos nuevos, propuestas nuevas. ¿Qué la hay? Hay muchísima gente seria que puede optar por los caos. Porque no podemos romper el orden institucional, porque después ¿con qué nos quedaríamos? Nos quedaríamos con el caos. NTN, Joanny Paulino